¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandless Gamer, donde vamos a continuar jugando a Metro Exodus. Antes de comenzar, muchas gracias por estar ahí y agradeceros, bueno, ya os he dado las gracias, agradeceros que estéis ahí vídeo tras vídeo y si me dejáis un like, pues conseguiréis que mis vídeos pues empiecen a llegar a más gente. Si en algún momento me queréis comentar algo, ya sabéis que tenéis ahí los comentarios, también mis redes, Sandless Gamer en Twitter, donde con el hashtag Whatsapp pues no me perderé ni una de las cosas que me preguntéis para poder hacer algún vídeo de preguntas y respuestas o ir contestando diferentes preguntas en los vídeos. Nada más, si recordáis vamos a atacar la fábrica esta que hay aquí, esa fábrica que hay ahí, donde se supone que los bandidos tienen secuestrada a la gente. Así que sin más dilación, pues vamos a ir para allá. Tenemos 30 balas de estas y pues poco más. Vamos a ver qué nos encontramos. Aquí hay un señor Palmer al que le vamos a quitar las cosas. No lleva mucho muerto, pero yo agradecería que la gente cuando me da cosas me diesen balas, porque aquí es complicado tener balas. A esos bichos les cuesta morir una barbaridad. Me da un montón de cosas que estén por aquí por si me atacan. No quiero que me ataquen. Y nada, vamos a entrar a este sitio pero antes de entrar teníamos que ir a la X para para la X, que está por allí. ¡Uy! 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 Un lagartijo de estos. Antes de entrar aquí que es donde tengo que hacer la misión principal tengo que ir a la X más que nada porque si no, no me van a dejar completar la misión principal. ¿Por aquí puedo saltar? Sí. Vale. Guay. Vale. ¿Tengo que ir ahí a la barca? ¿Quizá? Sí, creo que sí. Creo que para poder entrar tengo que venir aquí a la barca ¿Qué me estás contando? Que sólo puedo... ¡Ah! Vale. Que igual puedo entrar pero... ¡Pues como corre esa gamba! ¡Yala! Hay unas cuantas ¡Ehm! ¡Otra gamba! Y viene a por mí, y viene a por mí, y viene a por mí, como una locomotora a por mí. ¿Dónde estás, gamba? Madre de Dios, pues sí que he tirado bien. Hay que ver. Te ha matado de un tiro, mira qué bien. Perfecto, entonces. Vale, vamos a pasarnos ahí a ese lado. A ver si podemos hacer aquí algo. Aquí hay otra barca. Pues nada. Vamos a saltar de una barca a otra. ¡Guau! 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 Sube. Maldita sea. Eso no me da nada. Maldita sea, de verdad. Esto será otra casa donde poder hacer cosas. Efectivamente. Pues mira, hemos pasado de una a otra. No, no quiero descansar. ¿Y aquí tenía que venir? ¿Para qué? ¿Para volver a pasar al otro lado? Qué fastidiarse. Pues nada. Tenemos que volver a limpiar cosas. Como si me sobrasen. ¿Sabes? No me sobran los componentes como para andar así. De hecho, estoy bastante falto de componentes. Voy a tener que registrar bien las... ¡Guau! Ah, vale. Si está ahí la gasolinera. ¡Calla! Y aquí hay algo. Aparte de gambas. Mira. Está tomando el sol. La gamba. Vale. ¿Aquí puedo hacer algo? Uy, mira. Acabo de ver a una persona ahí. De pie. Ahí hay un pavo. Si le meto un tiro en el cebollo. Venga, hombre. ¿En serio? Venga. Uno menos. Dios. Qué mal van estas balas. Leche. Necesito algo con más precisión. No me ha visto. Me ha visto. Acabo en la leche. Lo habré matado, ¿no? Ahí hay otro. Es que va fatal. Está demasiado lejos. Muerto. No. ¿Lo le mata? ¿En serio? Vale. Vale. Solo mando una vez y ya me tienen... Ya me tienen seco. En serio. Se ha rendido. No. ¿Ale? 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 Bueno, pues esto está Vamos a coger Todo lo que podamos Uy, balas, que buenas Que ricas Aquí a este Balas buenas y ricas ¿Y de dónde narices han salido estos? Anda, anda ¿De dónde narices han salido estos bichos? No entiendo nada No entiendo nada de nada A ver si hay algo por aquí Necesito hacer balas de De francotirador, de fusil Necesito hacer balas Y me temo que no voy a encontrar Uy, qué oscuro está esto Uy, qué haces tú Uy, muy bien Eso es algo bueno Uy, cuánta cosita Uy, qué rico Qué rico, qué rico Uy, qué rico, qué rico todo Qué rico todo Qué rico todo Eh, no, vale El candado está por fuera Así que tengo que salir Romperlo Qué rico todo ¿Gasolina? No Igual la gasolina solo la puedo coger allí En la zona donde estaba Pero no, no vi nada Eh, no, vale Esto es así Y la puerta se abre Gracias colega Y aquí No hay nada Así que Para linterna Bueno, ha estado bien, ¿no? Ahí va Pero qué haces, loco Ha estado bien Hemos cogido unas cuantas cositas ¿Verdad? Igual aquí podemos coger incluso gasolina Porque buscábamos gasolina, ¿verdad? Pero no hay Así que Bueno Vamos a curarnos Y Nos quedan pocas cosas Para curarnos Así que voy a volver a esa casa Voy a hacer lo que pueda Todas estas cosas Están aquí al lado Igual al final Ni siquiera voy a hacer Lo que tengo que hacer de la misión Porque soy así Yo soy así Mira, aprovechando que son las cuatro Y como voy a tener que ir a descansar a la casa Voy a aprovechar a ver qué es esto Seguramente los bichos hayan venido De aquí Míralos 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 Adiós Adiós Me estoy encerrando yo solo No sé ni por qué Leches ¿Por qué me estoy encerrando yo solo? Hostia Y esa para ti Míralos 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 Siempre me dejan sin armas Que voy como loco Hay que ver No sé para qué le doy caña Si no tengo a nadie Ay De fastidiarse Por Dios Encima no habrá nada Aparte de otro bicho ¿Por qué no usas El cuchillo Cuando tienes que hacerlo? Me encantaría Matarlos con cuchillos Encima Encima zona Que me va a matar No Encima zona mala Total Que he perdido Todas las balas Un montón de cosas Para nada ¿Verdad? Para nada de nada Vamos a hacerlo rápido Cuidado Quedado uno por ahí ¿Dónde está mi indicador De radiación? No lo sé Da igual Vamos a ver Que tenemos aquí Si podemos coger algo más No hay nada No hay nada por aquí ¿Verdad? Algo por aquí Nada por aquí Total Que menuda birria Aparte de unas balas De pistola No hay nada Pues que bien Pues es que realmente No sale a cuenta Venir a estas mierdas Lo único que haces Es perder cosas A ver La casa Está aquí A ver ¿Qué podemos hacer? Vale Esto Tiras y bolsillos Adicionales Para armas arrojadizas Vale Pues No me sirve de mucho Pero bueno Esto está limpio todo Así que guay A ver ¿Qué podemos hacer? Bueno Bien Si quiero hacer Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Voy a hacer más de estas No Ya no tengo No puedo hacer ¿Y esto lo puedo desmontar? ¿Qué me dan si lo desmonto? Tres y uno Es que no tengo de esto Ni quiero Uy Espera Que la hecha es la que no funciona Vale Pues Ya estamos Creo que con esto Tendremos que tirar Pero Será mañana Vamos a descansar Quiero hacerlo de día A dormir Sí Esa fábrica es la que voy a saltar Lo que no veo es gente Imagino que estarán dentro Tengo que ir a esa puerta verde Supongo que sí Si no las barcas no tendrían ningún sentido Y luego salir por la puerta A ver Esto Vamos a cargar Muy bien Pues Vamos allá Quitan medio barquilla Ah pues bien Genial Perfecto Ya me están disparando Ya hay un bicho Una Gamba por ahí Disparándome Uy Si estos son del pez También Que bien Uy Mira un hombre colgado Que simpática Esta gente Por Dios Vale Aquí Madre de Dios Esto no es radioactivo En serio Pues nada Seguiremos por aquí Estamos entrando un poco A la virulé Para que no nos vean Pero claro Esto Tiene tela Esto se supone Que son bandidos Ya no me acuerdo La verdad Pero es donde Debe ir a entrar ¿No? Sí Que hay gente Colgada por todas partes Y esto es demasiado grande Uh Hay bichos Esto va a ser terrible Esto va a ser terrible No son bandidos Son bichos de estos Oh Que poco me gusta esto Solo espero que haya Muchas balas Porque si no Lo voy a pasar Más mal Que mal Vale Tú no has llegado Muy lejos ¿Verdad? Pues nada Poquito a poquito Intentando que no nos coman Estos simpáticos Lugareños Bueno Oh Y una granada No Sí Has encontrado Una granada Mantente Para elegir Una Vale No Me voy a quedar con el fuego Qué mala pinta tiene eso Creo que mejor No toca yo Voy a ir siguiendo Las lucecitas Cogiendo Material Uh Qué bicho hay por ahí Por Dios Será el siluro ese Del que hablaban Que se comía la gente En fin Tenemos latas Muy bien Y aquí ¿Qué? Nos manchamos Muy bien Y en serio Van a salir Constantemente así Sin verlos De ninguna parte Porque Me río de Janeiro Estate quieto Para dispararte en la cabeza Difícil es apuntarles a estos Me quedan 12 balas Muy bien Pues muy bien Qué más da Saltar o no saltar Si te manchas igual Esta es la arma De una mierda ¿En serio? A ver si me quedo sin balas Lo hago escopeta Y que sea lo que Dios quiera ¿No? A ver ¿Qué hay ahí? No me dices nada ¿Qué significa eso? Está cerrado con llave Vale Necesito electricidad Por lo que parece Ahí pone Ojo cuidado Ojo cuidado La escalera no nos sirve para nada Vamos a coger eso Y ojo cuidado Vamos a darle a esto A ver qué pasa Ojo cuidado Ojo cuidado Que algo hemos hecho Vale Estamos por aquí Por ahí No se puede hacer nada ¿No? No Pues venga Por aquí Se autosalva el juego Lo que significa bicho Y ahí está Venga Hombre que le he dado Otra vez Otra vez Pero qué le pasa A estas armas Que te mueras Tío Vamos a convertirlo En cañón No puedo convertirlo En cañón ¿U qué? No Pues bien Pues nada Pues nos quedaremos Así ¿Sí? Guachi ¿Verdad? 12 balas Perfecto Uy Más balas Menos mal Carganda Es que no quiero hacer ruido Es que no quiero hacer ruido Después por nada Porque si hago ruido Sé que van a empezar a venir De todas partes Todos los que haya por ahí Y no me apetece ¿What? Casi de eso Está el ciruro por ahí Dándome caña ¿O qué? ¡Oh! Sí Está el ciruro por ahí Dándome caña Me tiene que tirar ¡Wow! Pero qué desgraciado Sube, sube, sube Sube Pero qué Ahí va Pero qué desgraciado ¿Cómo me ha tirado? No lo extraña Hay una burrada de hierro Y hortigón en la terminal Y bloquea tu señal A ver cómo se miraba la radiación Perdonadme un segundo No Inventario Máscara de gas Hora No ¿De dónde le eches? Miro yo la La radiación No puedo ver la radiación ¿O qué pasa? Es por ponerme a quitarme la máscara Más que nada Creo yo que aquí ya ¿No? Uy, balas Qué ricas Todas las balas que me deis Estarán bien ¿Por aquí hay bichos? Bueno No me estoy muriendo Con lo cual Bien, ¿no? Uy, el silburo Qué mala baba Qué mala baba ¿Por qué me estáis dando uno? Dame dos Con las setas, hombre Es poquito Pero me viene muy bien Responde, Arción Te recibes Cambio Responde, Arción Responde Arción, responde Ya sé que no hablas Pero, chico Di algo No La pena es que no puedo coger Destornado A ver Tengo que ir ¿Por dónde? ¿Por aquí? Probablemente Sí Sí, tengo que ir por aquí Autosalvado Joder, hay dos, chicos No seáis pesados Que no os cuesta nada Pues no No tengo que ir por aquí Entonces, ¿qué? Ah, vale Por aquí Calla Si es un perro A ver si no puedo cargar a esos De un tiro A cada uno Pues no Ya me han visto todos Así que Qué desastre De verdad Qué desastre Qué desastre Qué desastre Qué desastre ¿Vuelven a salir en serio? Venga ya No te creo No te creo Pero ha vuelto a salir Ese mamón por ahí Qué tío O sea que Cargarme a eso Es más servido Para nada Qué bien Hay cosas rojas De estas Por aquí De estas Que hay que Matar sí o sí Porque son malísimas Malísimas Así cuando vaya ahí Ya no me tocarás Los narices Vale Que tengo que saltar Desde ahí arriba Me voy a hacer Pupa Está todo lleno De estas cosas Madre de Dios Tiene estas Container Algún bicho Por aquí Eso es agua Es por aquí La señal de radio No es buena Responde Maldición Cambio Hijo Sin recibir nada No puedo contactar contigo No De un poquito No llegas Vale Pues vamos por aquí Con estos yerritos Aquí Au Chet Todavía Pístola Si estas me parece Que apuntan mejor No es por nada Vale Muy bien Pues estamos aquí Y ahora ¿Qué? Colega Vale Más balas Perfecto Me ha servido de poco Pero de algo ha servido ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde tengo que ir aquí? Igual Es que no Tengo que hacer aquí nada No es por aquí ¿Es un alcerrón o qué pasa? Porque por ahí hay una escalera Que tengo que ir allí ¿O qué? Pues que hay alguna otra cosa por aquí Ey No me dejas bajar Ah, vale O hay alguna otra cosa por aquí Que tengo que hacer Sube Igual es por ahí abajo Mira que majo aquel de allá No No, no No, 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 no No, 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 no No sé, chico A ver por aquí Parece que hay otro paso Para salir por ahí Voy a bajar por aquí Me estoy perdiendo un poquito, ¿verdad? Aquí sí A que me estoy perdiendo un poquito No, pero es que de aquí vengo Y aquí no puedo seguir Entonces Ah, qué feo eres, tío Entonces Es por aquí Si es que todo esto ya lo he hecho Ya por aquí no tengo que volver Hay que llegar aquí Hay que cruzar aquí Y aquí hay que hacer algo Para pasar al otro lado Pero no sé qué es ¿Saltar? No A ver Si veo algo desde aquí Ahí hay una puerta Pero claro Igual si me subo ahí Puedo escalar por encima No creo Sonríe Sonríe Buah Bien Bien Muy bien Y ahora me vendrán ¿Qué? Otros 40 He gastado balas Madre de Dios Lo que he gastado No tiene precio Y encima disparo Varias palas Bueno, en fin ¿Qué le vamos a hacer? Que salto por aquí Me tiro y muero No, esto tiene que ser por aquí Voy a ver allí A ver si tengo algo que hacer Se agradece, chicos Ah, mira Ahí No, no Al menos ya los tengo a todos Más o menos Matados Ya voy Chico Au Muy bien Cuánto dura ¿Ese? Uf Espera Que viene el colega Mi colega El siluro Joder Anda Que soy malo Para decir De verdad Qué malo soy Dios No acierto Ni queriendo Me voy a poner otra vez La pistolita Que para gastar balas Es lo más práctico Balas Están aquí todos otra vez Mira qué bien Guau Pues no se los ha cargado a todos Ha venido el bicho Y los ha matado a todos Mira qué bien Pues menos mal Porque Como me tuviese que enfrentar a todos Lo lleva crudo Esto ya está, ¿no? Ya no necesito la mascarilla esta Ok Ok, McKay Es por aquí abajo No es por ahí arriba Uy, mira cómo sale ese de ahí Del agujero Pues Voy a subir aquí arriba A recoger lo que haya, ¿no? ¿Qué? ¿Está haciendo daño a algo o qué? Pues tiene un tiro Que me sale bien Por fin dos tiros Que me salen bien O sea, puedo ir por arriba O por abajo Vale Por arriba se acaba por aquí Y puedo bajar Pues Podría haberme saltado esto Bueno Más granadas Más granadas Más cosas Y el bicho por ahí danzando Dando Un mal rollo Espectacular Donde los haya Al final poco a poco Me estoy haciendo Unas cuantas balas A ver Vamos a bajar A coger las cosas de abajo Oh, quieto Ponte la máscara Campeón Ay, se le va a apuntar Hello Venga, vamos a hacer esto Un minuto 36 Vale Cogemos esto Hay por aquí Algún bicho más Sí Este Cogemos todo esto Y para arriba Me he dejado Allí algo Sí Vamos otra vez Sí, ya te estoy viendo ya Es que luego esto Viene muy bien Para hacer balas Ya me voy Ay, Dios mío Muy bien Ahí abajo ya no hay nada ¿No? O sí Vale Pues qué tontería Acabo de hacer más grande Esas cosas Prefiero cargármelas Rápidamente Y Y recogerlo ganado Muy bien Estoy cogiendo un montón de balas Y eso me gusta Vale Puedo ir ahí abajo Lo cual Lo cual Lo cual bien Bueno Pues uno de De esto Y ahora qué Bajar por aquí Eso Hay más carita Necesitaré Chico Dame un respiro 47 segundos Vale Vete Vete por ahí Mira tú Qué bicho Cómo comen Qué crack Vale Aquí ya no necesito esto Aquí ya no necesito esto Sí, sí, sí lo necesito Que me ahogo Vale, pues vamos a cambiar Cambia No tienes filtros Cómo que no tienes filtros Cómo que no hay filtros Sí, filtros Cambia el filtro No tengo filtros Venga ya No tengo filtros Cómo no tengo filtros ¿Cuándo los he gastado? Pues voy a morir aquí No tengo filtros ¿Por qué? Si tenía 11 minutos Ya, con esto Igual abro la compuerta Esta gigante No puedo salir a la calle Vale ¿Y esto de qué me ha servido? Por saber, ¿eh? No Hola Mira qué bien Hay dos tíos aquí Momificados Metro 2034 Vale, colega Vale ¿De qué me sirve eso? ¡Guau! Vale Vale, antes de nada Vamos a darle esto A ver qué hace ¿Le hemos matado? ¡Ostras! ¡Qué bueno, tú! No, no lo hemos matado ¿Le hemos matado? ¿Le ha dado una bomba o algo? Sí, lo hemos matado Vale, le ha dicho tú Te he matado Cosa Cosita Guapa Bueno, sigue sonando fatal Pero sí Mira, la sangre Va a ser que sí que lo hemos matado Adoradores del pez Vale, pues haber matado esta cosa Me sirve Vale, chicos Siempre se me olvida Silenciar el móvil Soy un desastre He hecho Siempre, siempre se me olvida Silenciar el móvil Soy un maldito desastre Vale Necesito mascarillas ¿Dónde consigo mascarillas? No tengo ni idea Bueno, a ver Aquí habrá cosas que coger Joder, son toda gente muerta O sea, este es el cementerio De los peces Pues qué bien Qué guay Por cierto, Artyom Has contestado a tu mujer Que ha preguntado Que estaba preocupada por ti ¿A que no le has dicho ni más? Uy, cuánta rosica Mmm, interesante Interesting Vamos a ver Hay algo por aquí ¿Qué es eso? Ah, mira Visión nocturna Uy, qué bueno H para encender Apagar la visión nocturna Maravilloso Oh, qué bueno N para activar o desactivar La visión nocturna Vale Muy bien Muy bien Pues perfecto Bien ¿Visto que no? ¿Te ha cerrado? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué le impide a esto? No sé Bueno, pues tenemos Visión nocturna Guay No me digas Vamos a ver Tanto impacto Sobre las especies De peces pelásticos Las percas Y los rudilos Jóvenes Han mostrado Un aumento marginal En su crecimiento Sin aparentes efectos negativos Vamos Que el único Que se ha hecho El puñetero amo Es el siluro Bueno Vale Pues ya hemos cogido Todas estas cositas Creo que podemos irnos Hemos matado El siluro gigante Con lo cual Me imagino Que hemos terminado Nuestra misión No ¿Y qué tenemos Que hacer más? Espera Vamos a darle la vuelta Ahora tengo que encontrar La dresina Espero que no haya Un minotauro En este laberinto Encontrar la dresina Pero si no sé Que es una dresina Tío Vale A ver Hemos matado A este bicho Minotauro Si pudiese abrir La puerta Seguro que me ahorraría Mucho tramo Mucho tramo Un tramo Que no tengo ¿Por qué no puedo ir Con la mascarilla? Entonces ¿Cómo le he hecho Saber esto? No tengo ni idea Se aporta Desde el principio A ver Aquí no hay una triste Mesa de trabajo Tampoco Así que ¿Qué hago? Ah mira Se ha puesto esto bien Vale Guay Y aquí Tengo la casita Esa cerca Pero Voy a ver Si termino esto A ver si La dresina Ah vale La dresina Es un El El tren este En serio Esto es lo que Necesitamos Vale ¿Cómo me monto aquí? Por aquí Supongo Vamos a conducir Un tren Una dresina Es un vagón De tren Espera Espera Un segundo No me puedo subir aquí Y coger esa gasolina No Pues bien Pues vámonos entonces Con la dresina Aunque no se ve nada Pero bueno No Por aquí La veremos Adiós Que están bien Gracias Gracias Que están bien Te viva de milagro No podemos hablar contigo Cres hijos De la terminada Habría bloqueado Que nos vimos alto Que luego captábamos Contigo Me atacarán Supongo Me atacarán ¿Has conseguido Esa dresina? Ya oigo Su motor Buen trabajo Ardión Deberías ir ya A la cochera Pero mira Por donde vas Hay unos cuantos Personajes turbios Por allí Un montón De hecho Bueno Si hay problemas Ya sabes Que hacer No te quedes atascado Hombre No, no, no ¿Por qué vas por ahí? Quiero cambiar De carril Caballero A ver A ver ¿Cómo tengo que cambiar Aquí de carril? Aquí supongo ¿No? Eh O aquí Eh A ver Quiero cambiar La vía No me quiero ir A esa vía muerta Hombre ¿Cómo lo hago? A ver Aquí 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 Vale Pues ya debería estar ¿Me deja subirme? Vale Gracias Vamos allá No Pero qué demonios Maldita sea Tía Ahora Ahora Pues a ver A dónde llegamos Eh Esto está cerrado ¿Dónde narices me he metido? No me fastidies Que tengo que volver Todo para atrás A ver Sí Tengo que volver Todo para atrás O romper eso Creo que no he cogido La dirección correcta Pero bueno Vamos a intentar romper eso Y si no Pues tendré que dar la vuelta Bien 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 Y ahí está la cochera Oh oh Me encuentro con los bandidos Joder Recargando ¿Dónde están esos arbustos? Uno menos Ihhh A ver Que te vea yo Bonito Ahí estás Me suma el morro Toma Uno menos I Creo que por aquí Voy a poder darles Pero bien Vale No lo hagas Mejor Voy a entrar por aquí Me voy a dar por el pelo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me has visto? ¿Qué es esto? Vale Pues una lata Si me subo ahí arriba Los vería todos Seguramente Qué manía llamarme el mamón ¿Qué manía llamarme el mamón? ¡Ahí está ese cabrón! Muy bien Muy bien Algo más ¿Alguien más? ¿Por aquí? ¿No? ¿Dónde? Ahí está ese cabrón Ah, vale Ahí está Ahí está ese cabrón Eso me ha dolido Ah, sí Vale Creo que me voy a subir por aquí A ver si hay alguien más por ahí Creo que no Porque ha parado la música Ahí está el mamón Ahí está el mamón Signos Ahí está el mamón es el mamón soy el mamón a ver como te alcanzo a ti voy a tener que bajarme anda, mira hay una lata ahí voy a coger todo balas perfecto pero todavía quedáis gente, de verdad a ver, asoma el morrito, campeón que te he visto asoma el morrete, papo super acorralado super, super acorralado no veáis es tú que muero de acorralado si, cuento con ello bueno, pues me he encontrado aquí esto de repente he cogido la dresina que ya sé que es un motor de de tren de tren mirad ¿alguien más? seguro que aquí dentro hay alguien si, claro os estoy matando a todos y me voy a escapar no, no I me estoy forrando de cosas de balas y de todo madre mía, que bien aquí no hay nadie aquí habrá alguien, seguro vale, por ahí puedo entrar este está por aquí vamos por aquí que nos matamos a ese que queda por ahí arriba wow un montón de cosas, ¿eh? aquí no puedo hacer nada así que por aquí seguro que arriba hay alguien y estaré tan tranquilo wow ¿qué? ¿dónde? está pegando no hay nadie, tío ¿quién me ha pegado? venga, hombre ay, Dios mío bueno espero que no salgan todos otra vez vale ¿dónde estoy? ah, sí, aquí ¿dónde estás? ¿dónde estás? eso, muy bien y ahora vamos al otro lado y aquí arriba debería haber alguien que me ha disparado que dentro no estaba que dentro no estaba ¿verdad? creo que voy a subir creo que voy a subir arriba a ver si ah, pues bien ah, pues bien venga venga, ¿dónde estáis? sí, ya solo necesito que se apague todo esto venga, apágate campeón gracias ¿dónde estás? rendido ¿dónde está el que se ha rendido? abrimos la dársena aquí dársena la puerta muy bien yo quiero estas setas las escopetas no me interesan si tengo que cambiarlas por lo que llevo no me interesan ni un poquito vale ¿y algo más por aquí? ¿no? por ahí bajo por aquí habrá cosas muy bien wow, me estoy forrando con esta gente madre de Dios cuántas cosas me están dando qué guay ¿me puedes decir dónde estás para darte un golpetón y dejarte inconsciente, chaval? estaría bien no te quejes que te he dejado vivo vale vale pues con esto yo creo que vamos a ir bien ahora solo tengo que meter esto enganchar y llevar ay, Dios mío qué simpáticos los señores bandidos ya está bueno, bien ahora tengo que cambiar el el este para irnos para acá pues ya está puesto aquí no hay nada donde cambiarlo me imagino que estará puesto bueno, pues nuestra siguiente misión va a ser llegar a la X pero lo haremos en el siguiente capítulo de Metro Exodus espero que os haya gustado este asalto a los bandidos esta falta de balas que de repente ahora tengo un montón de todo matar al siluro gigante la verdad es que ha estado es ha sido un capítulo bastante entretenido espero que os haya gustado si es así dejadme un like para que se comparta con más gente llegando a todo el mundo y si ya os suscribís y y lo compartís en redes sociales sería espectacular recordaros acordaros también que en la descripción tenéis enlaces de afiliado a Amazon y Humble Bundle por si queréis comprar algún juego o alguna cosa en Amazon a través de esos enlaces me estará llegando una pequeña parte de vuestra compra a vosotros no os costará ni un céntimo más pero me llegará una parte de vuestra compra para ayudar al canal para ir mejorándolo poco a poco nada más por mi parte nos vemos en el siguiente episodio de Metro Exodus veremos a dónde llegamos chao gente vamos a jugar tus problemas déjalos para disfrutar ven a jugar con Sat esto está fatal no me quiero aburrir más no lo pienses más ven a jugar con Sat ven a jugar con Sat ven a jugar con Sat no creo que es un tema Gracias.